¿Pero querían el aulario? ¿Vale? ¿Me la tiras? ¿Pomo un mechón? Esto quitaba mucho estrés, ¿eh? Es interesante lo que estos días ¿Pero por ahí? ¿Pero por ahí? ¿Pero por ahí? ¿Pero por ahí? ¿Eso es así? ¿Pero por ahí? ¿Pero por ahí? Tiene que estar muy largo ¿Pero por ahí? ¿Por ahí? ¿Por ahí? ¿Por qué no se va a hacer un video para mí? Claro, esto va para YouTube ¿Pero por ahí? ¿Por qué no se va a hacer